Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo sacar fotos con temporizador con HMD Pulse Pro. Pues bueno, al principio abrimos la aplicación de cámara y bueno, y luego desde la sección de foto tenemos que pulsar aquí, más opciones, en la esquina izquierda y aquí tenemos el temporizador, ahora lo tenemos apagado y bueno, aquí a la derecha tenemos dos opciones el temporizador de 3 y 10 segundos, pues bueno, podemos probar el temporizador de 3 segundos luego podemos pulsar en cualquier lugar fuera de ese panel y sacamos una foto y bueno, y podemos ver que funciona bien y si queremos desactivar el temporizador o cambiar el tiempo de espera simplemente regresamos a los ajustes y bueno, y podemos activar aquí 10 segundos y si queremos apagarlo, para esto nos sirve aquí este botón off y podemos ver que tras eso, podemos sacar las fotos sin esperar y ya, es todo muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos hasta luego y ya, es todo y ya, es todo y ya, es todo y ya, es todo